Si el conductor tiene forma de espira o circular, al recorrer una corriente en ella se establece un campo magnético a su alrededor, de tal forma que si colocamos una aguja magnetizada en dicho centro, observamos que toma una posición perpendicular al plano que abarca la espira y si invertimos el sentido de la corriente, la aguja girará 180 grados siguiendo en forma perpendicular a la espira. Una espira de radio de 9 centímetros está sumergida en un medio de permeabilidad relativa, igual a 15. Calcule el campo magnético en el centro de la espira si en ella circula una corriente de 12 amperios. Tenemos los datos, tenemos el radio que es igual a 9 centímetros, convertidos a metro nos va a dar 0.09 metros. Tenemos que dividir 9 entre de 100. ¿Por qué entre de 100? Porque 100 centímetros tiene un metro, entonces al dividir 9 entre de 100 nos va a dar 0.09 metros. Y tenemos la permeabilidad relativa, la letra mi subíndice R significa permeabilidad relativa, vale 15. La intensidad es igual a 12 amperios. Y tenemos la letra mi subíndice R. Y tenemos la letra mi subíndice 0. Esta va a valer 4 por pi por 10 elevado a la menos 7 tesla por metro entre de amperes. Entonces este valor va a ser un valor constante, que sería la permeabilidad relativa de un medio cualquiera. Bueno, vamos a calcular la fórmula de la permeabilidad del medio. En este caso tenemos la letra mi que es igual a permeabilidad relativa por permeabilidad relativa de un medio cualquiera. Se sustituyen los valores. Entonces tenemos la letra mi, es igual a cuánto vale la permeabilidad relativa, vale 15. Aquí lo tenemos. ¿Cuánto vale en este caso la permeabilidad relativa de un medio cualquiera? 4 por pi por 10 elevado a la menos 7 tesla por metro entre de amperios. Aquí lo tenemos. Entonces mi es igual, abrimos paréntesis y ponemos 15, cerramos el paréntesis, apretamos la letra por, abrimos paréntesis y ponemos 4. Y vamos a multiplicarlo por 3.1416 y después por 10 elevado a la menos 7. Cerramos paréntesis y ponemos igual y nos va a dar 1.88 por 10 elevado a la menos 0.5 tesla por metro entre de amperios. Se sustituyen los valores. Se sustituyen los valores de la ecuación del campo magnético y realiza las operaciones. Entonces tenemos que B es igual a intensidad por la letra mi entre D, 2 por radio. Entonces se sustituyen los valores para la ecuación del campo magnético. B es igual, ¿Cuánto vale la intensidad? 12 amperios. ¿Cuánto vale en este caso lo que es la permeabilidad del medio? 1.88, aquí está 1.88 por 10 elevado a la menos 0.5 tesla por metro entre de amperios. El 2 es constante, aquí lo tenemos. ¿Cuánto vale el radio? Ya habíamos dicho que vale 0.09 metros. Entonces, abrimos paréntesis y ponemos 12. Cerramos paréntesis, apretamos la letra por, abrimos paréntesis y ponemos 1.88 por 10 elevado a la menos 0.5. Cerramos paréntesis y nos va a dar 2.256 por 10 elevado a la menos 0.4. Lo vamos a hacer por separado. Bueno, ya multiplicamos 12 por 1.88 por 10 elevado a la menos 0.5 y nos dio este resultado. Ahora vamos a multiplicar el denominador. Abrimos paréntesis, ponemos 2, cerramos paréntesis, apretamos la letra por, abrimos paréntesis y ponemos 0.09. Cerramos paréntesis y nos va a dar 0.18. Entonces dividimos 2.256 por 10 elevado a la menos 0.4 entre de 0.18 y nos va a dar 1.25 por 10 elevado a la menos 0.3 tesla. Y ese sería el resultado.